¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, por aquí no es. Entonces, ¿por dónde es? ¿Por dónde es? Si no es por aquí, entonces sí es de aquel lado. Entonces, vámonos. Vámonos para allá. Si era por donde veníamos... Perdón, perdón. Perdón, pero uno que no ha jugado este juego, pues no. No le agarro la onda todavía. Vámonos de este lado. ¡Ah, caray! A ver. ¡Sapito rana! ¡Sapito rana! Un sapito rana. Un sapo chango. O sapo rana. No sé qué sea. Vamos por aquí. Sí, es por acá. Es donde no habíamos podido venir porque... Aquí había algo. Aquí había algo. Yo me acuerdo. Ah, pero ya lo agarré. ¡Ya lo agarré! Aquí hay otra cosa y... Voy a poner un vínculo de alma aquí de este lado para guardar la partida. Sí, aquí es donde no habíamos podido llegar. Agarramos con RT. Ya se me están olvidando las teclas de este porque... Pues desde la semana pasada no lo juego. Empujo, empujo, empujo. Brinco aquí. Perfecto, perfecto. Vámonos. Jala, 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 jala. Jal, jala. Bueno, la alcancé a librar por nada. La alcancé a librar por nada. Me voy de este lado. Brinco. No sé si... Si ocupo esta cosa. Pero... Sí, la ocupo para brincar esas espinas, supongo. Jálalo, jálalo, Stitch. Jálalo. Tú tienes unas fuerzotas. Tú puedes. Perfecto. Así era. Así era esto. Llegamos hasta aquí. Oh, mira. Hasta la levanté. No, pues sí estoy... Sí estoy fuerte, eh. Sí estoy fuerte. Dame, dame, dame. Dame orbes de todo. De todo. Mientras sean gratis, yo quiero orbes de todo. Brincamos por acá. Vamos de este lado. Y aquí tenemos más experiencia. Oh, mira qué bonitos saltitos hechas. Se hace parkour más chido que el... Que el Rayman este mono. Todavía se... Ah, mira. Ya con ese me voy a poder subir más fácil. Ya la próxima vez no tendré que cruzar por allá. Así, así. ¿Y qué es esto? ¿Encontraste un fragmento de mapa de piedra? Colócalo en un mapa de piedra. Ok. Colócalo en un mapa de piedra para desbloquear una nueva área del mapa. Y aquí ya no hay nada más. Así que tengo que bajar. Supongo. ¿Y ahora para dónde? ¿Y ahora para dónde? Si ya llegué aquí... Ah, mira. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Ah, entonces ahora... ¿A dónde tengo que ir? Por aquí... Ya no es. Por aquí ya no es. Entonces me tendré que regresar, supongo. A ver, ahora sí será por donde venía. Miren. Allá en la esquina dice que tengo una cosa de no sé qué. Tengo una cosa de no sé qué. Yo espero que sea para... Para abrir la puerta esa que... Por la que no puedo entrar ahorita. Vamos. Vamos. Esta puerta. A ver si ya la puedo abrir. No, todavía no. Entonces, ¿para dónde fregados? ¿Para dónde fregaditos? A ver. Debe haber otra de esas. Me falta una. Porque ya se puso. Entonces la otra debería de estar en teoría... En algún lugar de aquí. Ah, me pegó. Ah, me pegó. Bueno. Por aquí, por aquí. Vamos a este lado. Agarró esto. Ah, creo que ya me acordé dónde había otra. ¿Dónde había otra? Ah, no. Pero la usé para abrir este. Entonces, no. No es por aquí. Entonces, no es por aquí. A ver. A lo mejor es de este lado. Igual y es de este lado. Así. Vamos. A ver. Por aquí. Por aquí. Sapo rana. Déjame tranquilo. ¿Qué es esto? Encontraste una célula de vida. Ahora puedes almacenar más vitalidad. Oh, ya tengo cuatro de vida. Ya tengo cuatro de vida. Allá no alcanzo a llegar. No alcanzo a llegar de aquel lado. ¿Y aquí qué tengo? No. No es puertita. No. Definitivamente no se le hace nada a esto. Dice cero, cero, cero. Así que aquí no es. Aquí definitivamente no es. Entonces, vamos por este lado. A ver. Por aquí me tiene que aparecer algo. ¿De dónde está la siguiente cochinada? Porque. A ver. Si ya subí por aquí. Y ya vine. Ya subí por aquí. De este lado no he venido. De este lado no he venido. Vamos acá. Pero no sé si no he venido. ¿Por qué? ¿Por qué no llego? No. Pues es que ahí es donde tengo que abrir. Ahí es donde tengo que abrir la puerta. Pero ¿dónde fregados está la otra llave? ¿Dónde fregados estará la otra llave? Tal vez sea por aquí. Tal vez sea por acá. Por acá abajo. Dame. Dame vida. Dame vida. Dame. Perfecto. A lo mejor es por acá. No he venido de este lado, creo. Oh, que la me... Pongo sangre y me la quitan. Rápido. Ándale, mira. Es por aquí. Aquí está la cosa esta. Ori. Este es un mapa de piedra. Uno de los muchos marcadores antiguos creados para trazar el bosque de nivel. Conforme crecía. Pero falta una pieza. Bla, bla, bla. Fragmento del mapa de piedra. Es el que ya tengo. Es el que ya tengo. Así que vamos a ponerlo. Así en caliente. Esa cosita se me figura a Navi la de The Legend of Zelda. Porque habla... Hasta habla igualito. Se la fusilaron completita. Se la fusilaron completita. A ver. Ya sé que es por allí. Pero ¿dónde está la otra llave? Ah, mira. Aquí está. Aquí está. Mis plegarias fueron escuchadas. Por los dioses de nivel. Y al parecer hay otra cosa de este lado. Pero para llegar a ella necesito bajar por allí. Pero es agua. ¿Cómo pretenden que baje por allí si es agua? Ah, a lo mejor una de las habilidades que me van a dar es para... Para eso. Para nadar. Bueno, vámonos de este lado. Brinca. Parkour. Parkour de Stitch. Parkour de Stitch. Y permítanme un momentito. Voy a poner el cronómetro. Que otra vez se me olvidó. Voy a poner el cronómetro. Ya tengo las dos llaves. Y con eso ya debería poder pasar. Bien. Entonces ya me la sé. Mejor abajo que... Que arriba. ¿Y por dónde era? Ya hasta se me olvidó otra vez por dónde era. Era por acá. Voy mal. Voy mal otra vez. Bueno, pero obtuve experiencia gratis. Experiencia gratis para mí. Vas y vas. Dame sangre por favor. Ah, me lleva. A ver. Les digo que obtengo sangre y me la quitan. Rápido. Rápido. Aquí está. Pum, pum y pum. Rápido. Ábrete, sésamo. Ábrete, sésamo. Ábrete, sésamo. Listo. Ya se abrió. Pasamos y... Hay espinas por allá arriba. ¡Ay, mira! Cañoncitos. Cañoncitos. Que no sé para... Supongo que... Tengo que esquivarlos. A ver, vamos. Ya, 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 ya. Así, así. Aquí tengo otra llave. Muy bien. Para algo me ha de servir en el futuro. En el futuro no muy lejano. Brinco, brinco, brinco. Aquí hay otra llave. Oye, ya tengo dos. Ya tengo dos llaves. Brinco por aquí. Ah, esa cosa de aquel lado, ¿por dónde la agarro? A ver, ¿de este lado hay algo? Sí. ¡Woo! Otra puerta. Ah, estas puertas de energía fueron selladas por los espíritus del pasado. Si juntamos las suficientes células de energía, abrirán un camino. Ah, solo tengo dos. Qué mala onda. Bueno. Pero a mí lo que me interesa es cómo agarro esa cosa de ella. ¡Ah, qué onda! Me sonó esa cosa. Bueno. ¿Cómo agarro esa cosa de ella? Yo supongo que por aquí la debo poder agarrar. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¿Por dónde la agarro? No puedo. Bueno. Entonces. A lo mejor. A lo mejor. Y ocupo una habilidad especial para hacerlo. A ver. Voy a esquivar esto. Esquivo. 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 Esto lo rompo. Que de todos modos ni me da nada importante. Pero. A ver. Por acá. Por acá. Y por acá. Ah, ya hay otra cosa. Otra llave. Ahí hay otra llave. Ah, caray. Hay un topecito aquí que no me deja subir. Brinco. 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 Bien. Es la agilidad de Stitch. Uh. Así. Así era esto. Agarro sangre. Porque ya no tengo. Y. Allá hay otra llave. Listo. Y acá. Ya no hay nada más. Brinco. 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 Bien. Oigan. Este parkour está más chido que el de. Que el de Rayman todavía. Oye. Mira. Si. Te ocupaba cuatro llaves de esta cosa. Vámonos. Cada vez se van poniendo más canijos estos cuates. Estos cuates. Bueno. Bueno. Me encontraron sombrío dormido e inmóvil E inmóvile Un Pavarotti Inmóvile Vamos por acá De este lado no es, obviamente Le contamos a Ori acerca de su voluntad Mal encausada ¿Y aquí qué hago? Ah, es una cinemática Bueno, bueno Me gustan las cinemáticas Ajá El árbol del espíritu Sus últimas fuerzas Ahora ven y escucha nuestra historia Fue la noche de la ceremonia de luz Ella odiaba nuestra luz ¿Ella quién? Ya van varias veces que dicen ella, pero no sé Quién sea Mira, hay muchos otros animalitos como yo Muchos otros animalitos como yo Hay un tecolote Un tecolote, un ticulote Y se la llevó Y la rompió Kuro robó a Zeni A Zain fue el fin de nuestros días Ok Ok Zain es la lucecita del árbol Entonces Recibiste la luz del árbol del espíritu Él puso nuestro destino en tus manos Escucha con cuidado Pues debes entenderlo El árbol del espíritu daba sustento a los tres elementos de luz Y ellos a su vez le daban equilibrio Y mantenían a salvo a nivel O sea, el bosque El elemento de agua en la copa del árbol Árbol Jinso El elemento de viento en las profundidades de las ruinas desoladas Ajá El elemento de calor bajo los fuegos del monte Oru Para restaurar a nivel a su ser anterior Debemos reavivar su luz antes de que sea demasiado tarde El primero lo encontraremos más allá de la caverna de las arañas En la copa del árbol donde una vez fluía el agua Mira, también hay elementos igual que el de Legend of Zelda O sea, como que se piratearon, se piratearon a The Legend of Zelda Ciénaga de Sentispino Sentispino Bueno, tengo que ir para allá ahora Nuevo objetivo, encuentra el árbol de Jinso O sea, tengo que seguirme para acá ¡A fuerzas! ¡A fuerzas! Ya no es de si quieres Arboleda vacía, Valle del Viento Arboleda vacía, ¿no? Pues vamos para acá Mira, el suelo parece inestable ¿Y qué? ¿Y qué? Pues parece inestable, ¿pero qué hago? Bueno, voy a poner un vínculo de alma aquí A ver si de pura casualidad explota No puedes poner un vínculo de alma en el suelo inestable Oh, que la chistosa Está bueno, pues Está bueno Ah, mira, me falta nada para subir De habilidad ¡Pum! Ah, ¿qué onda? Ya aguanta más este mono Y me torció No manches Me torció Ya aguantan más estos monos Hay que darles con todo Ah Ah, mira, si era El zapito lo tenía que tumbar Bueno Para tener más poder Yo supongo que mejor me voy a ir por este Llama de Chispas Aumenta la potencia de las llamas de espíritu Pues sí Me voy a quedar con este Porque Me la acaban de partir ¡Ay, mira! ¡Uh! Ya lanzó rayos mortales Ancestrales Mágicos Voy para acá Voy para... Ok, voy para acá Voy para acá Por acá, por acá Por acá Por acá No, no llego Olvídenlo Entonces por abajo Ah, puedo ir por acá también Bueno Agarro esto Ah, me subo por aquí Voy para acá Acá tengo dos cositas Que no sé para qué sirvan Aquí hay una palanca Ah, esta palanca De ser para bajar Aquella cosa que está Arriba Para acá Sí Y ya con eso Puedo subir para allá Con eso me puedo subir Para arriba Como diría A alguien Y eso no lo puedo romper Y de este lado ¿Qué hay? Tampoco lo puedo romper Y de este lado Hay De este lado Hay ¡Oh! Mira Experiencia Encontraste Luz de espiritual grande Con eso Obtengo mucha experiencia Esto tampoco Lo puedo romper ¡Uh! Puras cosas que no puedo romper Entonces como fregados ¿Será que necesitaré Aumentar más Mi poder de rayito Colombiano Mi poder de rayito Colombiano Para poderlo romper Rayito ¿Por qué Rayito Colombiano? Así se llama Un grupo de cumbia Yo qué sé Así se llama Un grupo de cumbia Rayito Colombiano Vámonos Por este lado Por este lado Puedo bajar ¡Ah! ¡Babosos! Engañé al sistema Acabo que ni se Ujule Ahora como regreso Ese es Ese es el problema Ahora como regreso Me lleva Ah mira Ah mira Aro de espíritu Que murió Aquí Aro El espíritu Que murió Aquí Ah ok Estoy leyendo mal Era fuerte y valiente Escucha su voz Él era capaz De concentrar Nuestra luz Bueno Entonces vamos A escuchar su voz Y otra vez Se me mete el alma De algún monito Aprendiste a usar Llama cargada Para usar esta habilidad Mantén pulsado X Para cargar Bla 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 A ver A ver chichicheto A ver chichicheto Ah con eso Ya puedo romper Esta cosa A ver Uy mira Cargo Pum Claro que si Y aquí había un diamantito Que me va a reponer Lo que acabo de perder Perfecto Me gusta esto Me está agradando Este juego Me está agradando mucho ¿Por qué? Porque a diferencia de Rayman Aunque Rayman va cambiando Mucho los escenarios Pero Siempre se queda Pues Siempre eres Rayman Y siempre te quedas Con las mismas habilidades Que Que ya tenías Y aquí no Aquí Si se fijan Vas aumentando Cada vez más de De poder De poder Pum Ya puedo pasar A todos lados Como si nada Y tengo otra Ah ok Y para eso Ocupaba esos diamantitos Porque Me lo voy a estar gastando Para las llamadas Ya me eché ese sapo Bien rápido Bien rápido Que me lo eché ya Con ese poder Con ese poder Aquí que hay Ah chichich Ya agarré lo que hay aquí Oh Esto es un atajo Esto es un atajo Para llegar más rápido A A este punto Es una de las puertas A las que no habíamos Podido subir Es que estos mapas Están grandísimos Eso Les voy a confesar Que no soy amante De los juegos Que usan mapas Porque siempre batallo Con que me pierdo Siempre batallo Con que me pierdo Pero A ver Aquí aparece Que de este lado Hay otra cosa Pero en el mapa No me sale Entonces supongo Que la entrada Estará del otro lado Vamos por aquí Rompo esto Para que me dé Más experiencia Porque es gratis La experiencia Y si la experiencia Es gratis Pues yo la quiero Yo quiero Todo lo que sea gratis Vamos por aquí Por acá Por acá Nos regresamos Brincale 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 Con saltitos De conejo Saltitos De conejo De stitch Pum 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 Y aquí voy a guardar La partida Ah caray ¿Cómo le hago? Mantén pulsado Para revivar Ah ok Así Guardada partida Así ¿Por qué? Porque tengo La habilidad De reutilizar Los Los vínculos Entonces si los puedo Reutilizar Puedo volver a guardar Aquí Aunque ya haya puesto Un vínculo En alguna otra parte Ah caray ¿Qué onda? Yo pensé que ya lo había roto No se rompió No se rompió La cosa esa Bueno Me engañaron Me estafaron Te están estafando Stitch ¿Qué onda? ¿Qué onda? Te están estafando Subes Subes Allá Definitivamente No alcanzo a llegar Y de este lado Por acá Me pregunto Si alcanzaría A llegar aquí No No alcanzo a llegar ¿Para qué le hago al millón? Por aquí Por aquí Ah caray Ah caray Tranquilos 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 Monitos ¿Qué onda? Sus hijos Me están persiguiendo Sus hijos Malcriados Me están persiguiendo Bueno Los tumores Asesinos Tumores Asesinos Persiguen Stitch Y me quieren matar Tumores Asesinos Oh mira Más tumores Ok Si me apunto allá Supongo que tengo Que soltar esa cosa Si me apunto A aquel lado Es porque debo Tumbar Ah una araña Ah mira que fácil Que fácil pelo No Me faltan Me faltan Trepo por aquí Que asco Se ve bien asqueroso Eso Se ve bien asqueroso Ni modo Así es el negocio Así es el negocio Tumbo Perfectote Donde cayó Quien sabe Quien sabe donde cayó Pero Yo aquí recupero Lo que gasté Me bajo por acá Voy de este lado Tumbo esta puerta Ah voy por aquí Voy por aquí No 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 Espérate A ver Por acá Uff Uff Si alcance Yo quiero esto Dame 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 Es mío Y brinco para acá Y tengo Cinco de sangre Encontraste una célula de vida Bien Ya tengo cinco de sangre Ya voy a aguantar más los trancasos Cuando se ofrezca Cuando se ofrezca Uff Me libré de las espinas por nada Y vamos para acá Perfecto Ahora Aquí que hago Voy por aquí Uff Uff Ah Mira para eso Para eso Vi una cosa por acá Pum Pum Y pum Y de este lado Hay Un hongo Ah Otra célula Ya tengo tres Ya tengo tres células No vi que decía allí Pero supongo que me dijo Encontraste otra célula Así que Por eso lo quité rápido Ja A ver Agarramos esto Oye esto ya me da más experiencia Me está gustando Me está gustando Es Vamos 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 Pum Pelaron gallo todos Aquí hay agua Así que tengo que tener cuidado Porque hay agua Porque hay agua Por aquí Por aquí Por aquí Así Tumbo eso Brinco Y me lo sueno Oh Oh No 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 Me lleva Y no me digas Que no había guardado Hijo de su madre No había guardado Nada A partir de aquí Ahora resulta Bueno Bueno La cosa se va complicando un poquito más Y supongo que será mejor estar poniendo Estar poniendo de estas cosas En el camino Para que no nos vuelva a acontecer Como acaba de pasar ahorita Oh Tranquilos Tranquilos Mira Tristes cochinadas No dejan de saltar Tumores asesinos Tumores asesinos Agarró esto Por aquí Por aquí No me guardan absolutamente nada No me guardan absolutamente nada De lo que hice Si muero Ok Otra vez a tumbar el tumor ese colgante A tumbar el tumor colgante Vamos por acá Por acá Matamos a la araña Bien fácil Igual que la vez pasada Vamos de este lado Ah Brinco por acá Brinco por acá Brinco por acá Voy de este lado Aquí Agarro esta cosa de arriba No No la voy a agarrar ¿Por qué? Primero hay que tumbar esto Boom Listo Ahora sí La agarro Y ya que la agarré Me voy para acá Me voy para acá Tumbo esto Y pongo un vínculo de alma aquí Guardado Perfecto Ahora sí Ve déjense venir Déjense Uy 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 Por andar de valiente Por andar de valiente Stitch Casi te carga el payaso Vamos por acá Brincamos de nuevo Saltitos de conejo Y Ah De veras que qué bonito juego De veras que qué bonito juego Independientemente de los gráficos que tiene el juego Independientemente de los gráficos que tiene Es un buen juego O sea El modo de juego está excelente Aunque en varias cosas Como que se ve que le copiaron a The Legend of Zelda Pero de todos modos The Legend of Zelda no es un juego de plataformas Entonces es completamente diferente Y el modo de juego está muy bien La movilidad del personaje Todo me gusta Me gusta Y sinceramente La movilidad En cuanto a esto De hacer parkour Y todo eso Me está gustando más que Ahí se ve algo que brilla Pero no sé Que sea Me gusta más incluso Que el de Rayman La movilidad del personaje O sea Todo eso de hacer parkour Y trepar paredes Y todo eso Me está gustando más Incluso que Rayman No sé si hacer más fuerte esto Esto que me da Reagrupar Crea un vínculo de alma Carga una célula de vida Ah Crear un vínculo de alma Carga una célula de vida Incrementa el radio Y el daño de las llamas cargadas Eso yo creo que todavía no lo ocupo Así que voy a usar esto Para que me den Una cosa Cada vez que Una célula de De energía Cada vez que Creé un vínculo Oh Se me laggeó ahí Medio Medio se me laggeó Brinco aquí Aquí es donde pele gallo La vez pasada Pelaron Ahora ellos pelaron gallo Ahora ellos pelaron gallo Vamos aquí Se ve que hay cosas Abajo del agua Yo insisto En que en algún momento Tengo que poder bajar Tengo que poder bajar O nadar Con su defecto Ah Me pegó Ah me pegó Ah mira Brinco aquí Pum Pum Me zonea este Bien fácil Y aquí que hay Que no se le puede hacer Nada de esa cosa Bueno Bueno Brinco por acá Y brinco por acá Ah mira Ahí hay otra cosa Ah No No está marcada En el mapa Así que Uh Caí justo Donde estaba la cochinada Voy por acá Voy por acá Voy por acá Me pregunto si por aquí Podré No 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 Oh Bueno Vamos por aquí Por aquí Y por aquí Y por aquí no llego Destruimos estos Y sigue habiendo espinas De todos modos Por aquí Y por aquí Aquí hay algo Un sapo Es otro sapo A ver Como que son amantes De los sapos Estos monos Vamos a este lado Y aquí tengo Algo que puedo romper ¡Pum! Lo rompo Y creo un vínculo de alma aquí Ah Aquí Listo Aquí Tengo que poner algo Algo que no tengo Obviamente Ah mira Puedo subir por aquí Por aquí Sueno esto Ah mira Aquí hay otra cosa Pero aquí ¿Qué hace? ¿Qué hace esto? O sea Aquí hay una cosa Pero ¿Qué hace? No entiendo Ah Bueno Más adelante Yo supongo que me explicarán Para qué es esa cosa Pum Y Pum Pum Ah ya está la cosita Que necesito Pum Pum Rompo 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 Oye pero pues De todos modos Hay un buen de espinas ¿De qué sirve? ¿De qué sirve Si de todos modos Hay un buen de espinas? Por aquí Agarro esto Y me voy para acá Por acá Y ya tengo esta cosa Que no sé Listo Encontré El fragmento del mapa Que me estaban pidiendo De aquel lado Y esta Quisiera alcanzarla Pero Lo esquivé Me haces los mandados Cochinada A ver zapito Ya vine por el mapa Quítate No me estorbes Uy que trancazo Ponemos aquí Y a ver si ya me indica Donde están las otras cosas Si mira Ahí ya me aparecieron Los huequitos Pero como entro A esos huequitos Ese es el dilema Ese es el dilema Y también como me subo Para allá No puedo No No puedo Olvídenlo Olvídenlo No puedo Y voy a crear un vínculo De alma aquí Pum Y partida guardada Y hasta aquí vamos a dejar El capítulo del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de comentar En la parte de abajo De dejar su like Para apoyar el canal En serio Créanme que me ayuda Infinitamente No tienen una sola idea De como me ayuda El ver likes en los videos Para yo pues Echarle muchas más ganas Para subir mejor contenido Cada día Y buscar mejores cosas Que subir Que se han dado cuenta Que hemos estado subiendo Variedad de muchas cosas Y lo seguiremos haciendo Yo me despido Y nos vemos la próxima Ciao